¿Cómo te vas, Sandra? Buenas tardes. Bueno, confirmado, para este año nuevo no queda nadie en Buenos Aires. Se está yendo todo el mundo, mucha gente que ya se pudo ir durante estos días de esta semana corta y muchos que tuvieron que trabajar, por eso se están yendo en este momento. Y por este motivo, todas las empresas han tenido que agregar servicios adicionales. Puntualmente hizo falta agregar 600 servicios a los 1.600 habituales que entran y salen diariamente en esta terminal de retiro. Fijate, a esta altura de la tarde, el panorama de aquí de la terminal, con mucha gente en todas las dársenas, todas las dársenas también ocupadas por los distintos micros que salen a diferentes puntos del interior del país. Los destinos con mayor demanda, los habituales, en la costa atlántica, distintos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires, el litoral, puntos turísticos de Mendoza, de la provincia de Córdoba y también de la Patagonia. Pero vamos a arrimarnos acá a un micro que va a salir en minutos nada más, ¿hacia dónde, caballero? A Gualeguaychú. ¿Ayer no? Sí, completo, completo. Bueno, la consulta es, para estas fechas sabemos que la CNRT suele intensificar los controles en cada una de las unidades. Puntualmente a ustedes como choferes, ¿qué es lo que le controlan? Y el tema de alcohlemia y después el tema del tacógrafo, lo normal, ¿no? O sea, lo que está pidiendo la CNRT. ¿El tema de descanso entre cada jornada? Sí, sí, el descanso de cada jornada. ¿De 12 horas, si no me equivoco? Sí, de 12 horas, de 12 horas. Sí, normal. Y el tacógrafo que ha registrado las velocidades máximas y ahí se puede comprobar si hubo o no acceso. Totalmente, totalmente, sí. Tiene un disco que lo registra todo. ¿Qué pasa con los pasajeros? Digamos, ¿están bastante pendientes del tema de seguridad? O sea, ¿son de fijarse si está el cinturón de seguridad, el tema matafuegos, o no le prestan atención? Sí, sí, yo creo que sí, que hoy sí, el pasajero mira mucho ese tipo de cosas y las unidades están totalmente muy bien equipadas para todo eso, por lo menos esta empresa. ¿Estos controles de los cuales usted me hacía referencia a las CNRT son exclusivamente en las terminales o también los pueden parar en el medio de la ruta? No, generalmente, generalmente, en todas terminales o en ruta, en peajes, en todo. Peajes, en cualquier. Caballero, buen viaje, ¿eh? Sí, muy amable. Tenemos un ratito para subir un segundito nomás y a ver si hablamos con algunos pasajeros. Bueno, Sandra, ahora vamos a ver si subimos a este micro, que se va en minutos nada más a Gualeguaychú. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, bien, bien. Bueno, ya los veo cómodos, en una buena posición. Sí, 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 la verdad que sí, nos vamos a pasar año nuevo a Gualeguaychú. ¿Solo por el año nuevo o vacaciones? No, no, por año nuevo y el dos ya tenemos que volver a trabajar, las vacaciones estarán más fin de mes. ¿Allá hay amigos, familia? La familia, quedó la familia, yo me vine a estudiar acá a Buenos Aires, así que quedó quedó con la familia allá, así que vamos a pasar la fiesta allá. ¿Qué expectativas para estos días allá en Gualeguaychú? No, disfrutar los días de año nuevo, todo. Estar en familia, comer a un rico asadito. Sí, sí, festejar en familia, sí. ¿Buena onda? ¿Te llevas bien con la familia? Sí. ¿Y la idea qué es? ¿Hacer un poco de playa, ver amigos? Exactamente, playa, amigos, vamos a explotar los días, los cuatro días que tenemos, vamos a explotarlo lo mejor posible con un asadito con amigos, vamos a ver qué hacemos. ¿Ya saben cómo va a estar el clima? ¿Allá? No, ni idea, la verdad que no sabemos nada, si va a ser calor, si no, no fuimos así. Esperemos que haga calor, no tanto como en Navidad, pero bueno, esperemos que se pueda disfrutar. Buen viaje, chicos, gracias. Caballero, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a minutos de la salida, ¿con qué expectativas? ¿Vacaciones, solo por el año nuevo? No, solo por el año nuevo, para disfrutar un poco de Gualeguaychú. Tenemos referencia de que el clima es bastante bueno, bastante calor, así que esperemos, bueno, pasar unos lindos días, ¿no? Y empezar el año nuevo, bueno, rodeado de vegetación. ¿Tiene gente conocida allá o van solos? No, simplemente vamos a un hotel como para pasar los días, ¿no? Pero gente, familiares no tenemos. ¿Costó conseguir lugar allá para hospedarse? Haciéndolo con tiempo, no, que fue el caso mío, ¿no es cierto? No hubo ningún problema. ¿Para conseguir el pasaje del micro? También de la misma forma, haciéndolo con el tiempo suficiente, se puede conseguir bien. ¿Tema precios accesibles o más o menos? Hay un poco de todo, ¿no? Los pasajes no son tan caros, el tema de la hotelería es un poco más costosa, ¿no? Pero bien, es lo que uno trata de disfrutar, así que bueno. Recién hablábamos con los choferes del tema de los controles que hace la CNRT en cada una de las unidades. ¿El pasajero está pendiente si está el cinturón de seguridad, si hay matafuegos a mano, o no le presta atención a esos detalles? Más que nada el tema del cinturón de seguridad, sí. El tema de los matafuegos realmente no he prestado atención en ese tema. Pero el cinturón de seguridad, sí, que es algo que ya está como incorporado en cada uno, ¿no? Caballero, gracias y buen viaje. Igualmente, gracias para ustedes. Bueno, Sandra, ahí nos hacen señas que tenemos que bajarnos del micro, ¿sí? Porque si no los pasajeros se van a ofuscar con nosotros, no queremos demorarlos en este inicio. Para algunos de vacaciones, porque hoy es una fecha muy particular. Hay gente que hace una escapadita nada más por este fin de semana largo del año nuevo, a visitar a la familia, a elegir un lugar turístico solamente por el fin de semana largo. Y otros que, afortunados ellos, arrancan en el día de hoy sus vacaciones, algunos que se pueden ir 10 días, otros que se pueden ir 15, y los afortunados que pueden tomarse hasta incluso un mes. Por eso el panorama que te mostramos antes, ¿no? Fijate la cantidad de gente que hay en las distintas dársenas, con servicios al todo el país. Lo que te comentaba antes, los destinos con mayor demanda, los clásicos para esta altura del año, los distintos puntos de la costa atlántica, también mucha demanda para todo lo que es el litoral, provincia de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones, mucha demanda también en pasajes para los distintos puntos turísticos de la provincia de Córdoba, de Mendoza y también de la Patagonia. Y lo que hablábamos recién con los choferes, ¿no? El tema de los controles que se intensifican para estas fechas habituales, los controles que hace la gente de la CNRT con cada uno de sus efectivos en todas las terminales del país y también en todas las rutas nacionales, verificando que el estado de cada unidad, tema matafuegos, tema cinturones de seguridad, el tacógrafo, donde quedan registradas las velocidades máximas, y ahí poder constatar si en el último tramo se violó, la velocidad máxima, que para estas unidades el permitido es de 90 kilómetros por hora, y también muy importante el tema del control de la alcoholemia, claro, y que se respete el tiempo de descanso entre cada una de las jornadas, que para estos servicios de media y larga distancia tiene que ser de 12 horas. Sí, a mí te digo, Francisco, me da mucha curiosidad, está muy bien los controles que vos haces detalladas, porque claro, has hecho hincapié en lo que corresponde, ¿no? Para que funcionen bien cada una de las unidades, etcétera. Pero yo digo, también habrá que controlar, por ejemplo, que haya lo indispensable en un micro de larga distancia, como es una gaseosa, una bebida fresca, y más con estas temperaturas elevadas. ¿Qué funciona? Decíamos recién el aire acondicionado, el confort que ofrecen a la hora de vender el ticket, y que uno confía va a tener que todos los asientos que son rebatibles realmente funcionen, ni hablar de la higiene en el baño, cuando los tramos son muy extensos. Y te voy a hacer un detalle, quisiera apreciar la bandeja de cada una de las empresas, algunas más generosas que otras, y eso claro, también hace al nivel de la compañía y al nivel del viaje que uno va a emprender. Sí, yo creo que los argentinos en general, estamos desde el lado de clientes, estamos exigiendo mucho más a las empresas, de hecho vimos hace un rato aquí algunas quejas con respecto a que un servicio no estaba saliendo en tiempo y forma con respecto al horario, que ya tenía mucha demora, existían las quejas no solo aquí en las dársenas, sino también que la gente iba directamente al mostrador de la empresa en cuestión, bueno, acá lo hablamos hace un ratito arriba del micro con unos pasajeros, que bueno, confirmó que él también se fijaba el tema del cinturón de seguridad, así que creo que en el último tiempo, en los últimos años, hemos agudizado el ojo como clientes, como pasajeros, a la hora de subirnos un micro y poder disfrutar de un viaje. A vos, a vos, Francisco, ¿qué es lo que más te importa? Sí, a vos, yo quiero preguntarle, ¿a vos qué es lo que más te importa del servicio del micro de larga distancia? Para mí es clave, el Capel, yo sufro mucho calor, me pone muy mal humor el calor, así que es clave el tema del aire acondicionado, creo que sin aire acondicionado no te voy ni a la plata. ¿Qué pasa si te subís al micro y a las cuadras, ves que no funciona, no funciona, salió una a la ruta, chofer, chofer, prenda el equipo de aire y te dice, se acaba de romper, te arruinó el viaje, o empezás a sacarte la camisa. No te escucho muy bien, pero lo que te puedo decir es que si no funciona el aire, yo me bajo, me bajo, obviamente voy a reclamar a la empresa y pediré, no, no, me bajo, me bajo porque si no se puede reparar en el momento, me bajo y pido un cambio de boleto para otro horario o de último cambio de empresa, pero para mí, en esta época del año, el tema del calor es realmente insoportable y se supone que uno paga ese servicio y tiene que viajar relajado para arrancar bien las vacaciones o la mini escapada, como en este caso de fin de semana largo, por el año nuevo. Así que, otro punto importante que quiero destacar, que lo ha dicho la gente de Vialidad Nacional, hoy entre las 18 y las 24, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, tienen totalmente prohibida la circulación los camiones de carga en todas las rutas nacionales, justamente para darle prioridad al tránsito particular y a los servicios de micros de media y larga distancia. Así que ese dato es importante, va a ayudar a que, si bien va a haber congestión en distintos puntos del país, pero bueno, al no estar permitido la circulación de transporte pesado, va a ayudar para que sea un poco más fluido esa circulación de autos particulares y de los servicios de micros de media y larga distancia. Gracias, Francisco Urrutia, un genio. Me gustó esa actitud, la gente conoció la faceta que no conocía suya, usted se baja del micro y pide cambio como un técnico. Hasta cualquier momento, vamos a seguir por supuesto con todas las novedades de este éxodo turístico y las exigencias que tiene que tener cada uno de los usuarios cuando contrata un servicio y cuando sabe que deben darse ese tipo de prestaciones.